El Scouting Report Estamos de regreso y recibimos al líder Luis, Romeo, Jiménez Pero hermano mío en esta maravilla Gracias al señor hermano Yo soy un hombre feliz Se te nota Las cosas que me faltan son producto de cosas que estoy buscando Porque a veces tú para seguir avanzando tienes que buscar más cosas y todos esos te crean inconvenientes y no estuviera tranquilo Yo te noto saliendo mucho de tu casa Luisín Hay que dar su vuelta Yo estoy en otra etapa Ese hombre no salía Te vi en una foto en el baloncesto Muy bueno No, no, organizado no y de mucha calidad Se puede ir Buen aire acondicionado Buenas atenciones Ahí nos atendieron Acuérdate que eso lo está manejando Ya yo Gabriel Mercedes Ah no, espérate Espérate papá Y es increíble Él que es un férrimo opositor del gobierno Y sin embargo No es que sea opositor de ningún gobierno ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo opositor del gobierno? Yo soy un hombre que respeta las votaciones y respeto los gobiernos legalmente constituidos Muy bien ¿Este es legalmente constituido? Claro Te mando saludos a propósito Víctor Suárez que fue compañero tuyo diputado Muy buen legislador santiaguez Sí Muy buen legislador Tremendo Luisín Y bueno es ir para Nueva York con él Es fino Ay, ay, ay Que eres el salgazo de la vida Le queda Le queda Ahora te metes a codo Ahora es fácil para ti Me dijeron Me dijeron que tú has asumido dos o tres de mis consejos y te está yendo muy bien Antes de escucharlo ya lo he explicado Mira ¿Qué fue lo que pasó con Margarita? La favorita del pueblo Con Margarita Cedeño Boli me autoriza No, no Aquí no se puede La censura Perdió también ¿Qué se va a hacer? Margarita Cedeño fue víctima de un engaño ¿Cómo? Margarita la estafaron No en el conteo de votos No El Dani Limo mandó una línea la noche antes de que no votaran por Margarita ¿Cómo? Margarita no podía quedar en tercer lugar Margarita podía perder las elecciones pero no sacando un 15% porque las encuestas es un método científico y la daba arriba o con algunos puntos por debajo de Abel Martínez estaba cerrada a la situación y Margarita fue víctima de eso ¿Qué pasa con eso? Luis, espera, espera pero es que yo pertenezco al partido que la traicionó no, 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 no No Pero córrelo a él Yo estoy muy cerca del danerismo y a mí no me bajaron líneas No, a ti no te bajas líneas porque tú andas con Margarita y te declaraste de Margarita y tú eres hombre de bajarte líneas No, imposible Tú eres un legislador que no vive de esa vaina tampoco ¿Cómo tú le bajas líneas a una gente que simpatiza por alguien? No, no No hay forma No, no, el danerismo tiene una corriente una corriente bien organizada que se maneja así Lo que sucede es lo siguiente Oye lo que te voy a decir Cuando tú ves que le hacen cosas así a regidores y tú te quedas callada prepárate que eso viene contra ti Cuando tú ves que eso se lo hacen a diputados y tú te quedas callada luego viene contra ti y se lo hicieron a senadores se lo hicieron a diputados se lo hicieron a alcaldes y hoy se lo hicieron a ella Lo que pasa es que lo mal hecho a la gente hay que dejarla que vote a la gente hay que dejarla que vote sin línea Pero líder usted está diciendo entonces que en su momento Margarita fue cómplice de lo mismo que le hicieron a ellos Por el silencio Por el silencio Por el silencio Porque Margarita estaba ahí cuando se planeaba sacar legisladores que no eran de la corriente ¿Para quiénes por ejemplo? Anda al DH muchacha ¿Y es que eso es un partido de traicioneros? No, de traicioneros no De los sin escrupción No, no, no De los sin escrupción Pero que ustedes quieren acabar con la carrera política de este joven No, no, no Eso no La vaina de él Pero mantengan el debate con respeto Con respeto El problema es Danilo Medina Porque Danilo estaba con Margarita No, hombre Imparcial Danilo va a perder una interna con un 15% El problema no es que Margarita perdió El problema es que la humillaron con un 15% Margarita no levanta cabeza más porque Margarita no tiene estructura política No tiene No tiene discurso No tiene estructura política Y ahora la acaban de humillar en un tercer lugar lejano para que no levante cabeza Como Danilo sabe que en la fuerza del pueblo no la quieren la acaba de anular para siempre Porque Margarita no tiene plan de coger ¿Por qué tiene que congraciarse con la fuerza del pueblo? Sin embargo si ganaba Margarita Abel Martínez tenía su maleta puesta Vamos a hablarle de este país Claro Abel Martínez tenía su maleta lista para irse Danilo dijo espérate espérate Si apoyo a Margarita se va Abel Si apoyo Abel Margarita no se va porque no la quieren allá Pero nunca públicamente se dijo que Danilo estaba apoyando a ver Pero Danilo no apoyó a nadie No apoyó a nadie Él se mantuvo imparcial Así es Maestro Maestro es un análisis político yo lo tuiteé en su momento No fue Domínguez Brito el gran ganador aquí Claro que si Domínguez Brito no estaba en la contienda Domínguez Brito no está en la contienda hermano no puede quedar por arriba el Margarita Somos locos Yo sé de esto Mi hermano venga acá por Dios Pero nosotros andábamos en la calle todos Margarita estaba compitiendo con Abel de tú a tú y yo pensé que Abel sacaba más votos pero jamás un 15% ¿Qué es lo que pasa? La estrategia llegó el momento llegó el momento del día y Danilo dijo espérate Abel Martínez se me va con Leonel me va a desbaratar el partido Abel Martínez tiene influencia sobre legisladores se atreve a llevarse 20 legisladores si sacrifico a Margarita Margarita ni bate aquí ni bate la fuerza del pueblo porque allá no la aceptan correcta la decisión de Danilo pero debió advertírselo a ella Danilo le tenía un rencor a Margarita no imposible pregunto le tenía algún rencor algo viejo que él dijo me la impusieron y le tengo un guardado porque Danilo no lo que pasa es que estratégicamente estratégicamente a Danilo no le convenía una victoria de Margarita en este momento porque una victoria de Margarita fortalecería a Leonel porque Abel se iba para allá con 25 legisladores y el PLD iba a quedar mirado sin embargo apoyando a Abel de último minuto Margarita queda nula ni allá ni aquí pero y como gente que simpatizaban de la corriente de Margarita iban a votar por Abel eso no tiene sentido como lo convencieron no eso no hay que convencerlo el danilismo tiene una corriente que faltando 5 minutos te cambian no es fraude no es fraude es línea política no estoy hablando de fraude a Margarita no hicieron fraude no había forma de hacer fraude estoy hablando de línea política la abandonó el danilismo la noche antes y no hubo dinero tampoco siempre hay dinero para logística pero comprando votos tú dices si no hombre no comprando gente tanto hay la logística no pero entonces ay fue puro aquí 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 yo participé en el proceso no 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 difiero de muchas de las cosas que ustedes han dicho ciertamente la movilización de los demás candidatos fue mayor que la nuestra y por qué cuál fue la motivación déjame decirte el equipo de Abel era imponente imponente ¿cómo en qué sentido? de cantidad de personas en los centros en cada centro tú llegabas y te encontraba 20 gente de Abel 6 de Domínguez Brito y 4 de Margarita ¿y por qué de Domínguez Brito? de Domínguez Brito para mí fue sorprendente ver la estructura ese día que tenía Domínguez Brito en la capacidad de movilizar que tenía para mí fue sorprendente no estaba en la contienda yo creo yo aprendí más que en todos los procesos aprendí en esto eso no es nada sigue ahí que tú vas a ver más es sencillo no se lleven del apoyo de Danilo no recoja tu maleta y te vaya para que tú sepas si va a aprender de los apoyos que Danilo le dé que él te dice en público un apoyo y por la izquierda está apoyando a otro la maleta en la cama preparando tu viaje maestro le voy a decir como le dije a Leonel Fernández el día que fui a despedirme que me iba a romper la alianza Leonel vámonos de aquí que no nos quieren y me dijo a mí los pleitos hay que echarlo adentro y mira donde está él adentro se fue para la fuerza del pueblo después de mí una pregunta a propósito nosotros tuvimos Margarita aquí ustedes desde su visión cuál es su futuro político porque ya Margarita había dicho y expresado aquí que no podía ser vice cuando ya tú no puedes ser vice o sea de vice para abajo tampoco tú puedes ser nada ahí difiero de Luisín es un 15% es mucho Luisín pero espérate Luisín pero no para Margarita permiso ella si se distancia y comienza a hacer su proyecto cuál es que no hay un peso el proyecto no hay un peso presidencial porque ya no hay para atrás a tú hay decán que es uno de los políticos más sagaces de la historia un día cometió el error de dejarse contar los votos en un interno en vez de retirarse y no pudo más nunca ser ni candidato lo peor que le puede pasar a un político es internamente dejarse contar los votos porque es que tú el que saca 15% en un interno no puede apirar sacar 3 millones de votos por una presidencial y sin cuarto el problema fue esa humillación porque si ellos hubieran perdido 43 a 35 tú dices bueno está ahí a ver el alcalde le toca irse para el PRM no y que en un segundo lugar yo no lo veo así yo veo que en política en política no se desperdice no yo no estoy descartando se acumulan no se acumulan Danilo la oficeó la oficeó no Danilo no participó Danilo no influyó en un segundo lugar en un segundo lugar se abre la posibilidad se abre la posibilidad por lo menos del debate de que próximamente puede ser o mira fue cerrada pero un tercero no pero ese fue la le dieron in the mother otro que Danilo sacrificó quien tenía más rango de los tres políticos ella más rango político de los tres ella vamos a buscar la trayectoria de Margarita primera dama ¿cuántos años? sí candidata vicepresidencial la mujer de más rango político que ha tenido este país ella y milagro el tibó es Margarita Cedeño hermano esposa del líder no es el despacho de la primera dama esposa del líder obligó a Danilo a llevarla de vice paliase una obra social en la calle don Miguebrito tiene obra social en la calle no don Miguebrito es lo único que nos recordamos de don Miguebrito que es buena gente es un pleito que estuvo con Félix Bautista que Félix Bautista lo desafió Domingo no es nada y Félix Bautista es senador continuamos ok bien otra gracias que salimos de eso sutilmente los tígeres preguntan la diferencia entre inteligencia y conocimiento como yo soy inteligente no yo tengo que conocer mira que interesante es la inteligencia es una facultad de la mente que te permite discernir recordar sobre todo y aprender esa es la inteligencia el conocimiento se adquiere estudiando pero hay mucha gente que son inteligentes y no han estudiado y te voy a y te voy a dar un pequeño brise John Raven John Raven creó un sistema para determinar los niveles de inteligencia de la gente él hacía unos test de inteligencia en que consistían en un cuadro y tu trataba de meter figuras en ese cuadro que encajaran ese test de inteligencia permitía saber la habilidad que tu tenías para resolver un problema porque el inteligente tiene una rapidez para resolver un problema por ejemplo en una oficina en una oficina hay un mensajero que le dice al jefe jefe un mensajero que no ha estudiado y el jefe viene de Harvard jefe pero si usted quita esa verja de ahí porque tiene la capacidad de ver más allá de lo que está mirando hay gente que son intruidos pero nada más ven hasta ahí porque no son inteligentes el mensajero que es inteligente que tiene un coeficiente intelectual alto le dice al jefe usted quita esa usted tiene problemas de parqueo aquí en el edificio mire usted quita esa verja la echa para acá lo mueve la grama la pone allí y usted le queda todo el parqueo y usted oh ¿y qué mensajero del diablo es este? yo traigo 10 ingenieros aquí porque es un hombre inteligente y te voy a dar un dato Raven John Raven creó los TEDs entonces eso permitía que la gente demostrara su habilidad en un momento determinado rápido la inteligencia pero Stanford creó otro método que fue para los niños él buscaba 10 niños y le ponía tareas y él se daba cuenta de la habilidad que tenían los niños para resolver ese problema en tiempos récord de ahí él descubrió por eso su gran aporte a la humanidad Stanford Benoit Benoit es una combinación de apellidos Stanford Benoit determinó que buscando 10 niños tú lograba ver que 3 de ellos o 4 tenían deficiencia de aprendizaje y entonces comenzaban a darle un tratamiento diferente a esos niños y al grupo al otro grupo dar un tratamiento de genio ya eso no se puede hacer en estos tiempos porque viene el bullying cuando tú haces un test en un curso le dicen bruto a los niños y entonces viene ya ha habido mucha libertad con eso los muchachitos son demasiado espantaditos ya no hay filada exactamente entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso como aquí como así cuando uno sobresale en una relación estable transparente en los programas todavía te estás haciendo crisis todavía tú estás haciendo crisis aquí también hay un individuo que se llama Christopher Lowen oye el coeficiente intelectual se mide en base a 100 100 en la media después que se hace el examen el test 100 en la media vamos a hacernos uno aquí si podemos bajarlo el de Raven o el de el de Raven o el de Stanford no no que venga una gente y no lo hagan si un test de inteligencia yo a mi me hicieron uno en Estados Unidos y salí mal estaba resacado a mi me dijo a mi me dijo yo estaba resacado había amanecido en un bar de un primo mío en Georgia y cuando me preguntaron esa vaina que yo vi todo eso no 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 me dijeron no póngalo para allá atrás al señor póngalo para allá atrás un test de transfugismo es que hay que hacer pero tú no vais solo porque él te va a acompañar él te va a acompañar te van a sacar videos un gato siempre cae arriba ruede y ruede y él arriba te van a sacar videos que tiene videos diciendo que que tú eres analista no es un tiktok que ustedes me montaron eso es eso óyeme esto óyeme esto entonces ese método Raven y el método Stanford determina tu inteligencia pero hay un hombre que se llama Christopher Lowen algo así que es el que probablemente hasta el momento tenga el coeficiente intelectual más alto de la historia 190 130 un genio y el tipo llegó a 190 en tres text que se le hicieron se llama Christopher Lowen o algo así hay que buscarlo después oye lo que pasa con eso te garantiza ese nivel de inteligencia el éxito y hacerte rico no no la calle está llena de hombres con inteligencia superior que no tienen dinero ni tienen buenos puestos porque para tener un buen puesto y tener dinero se requieren de otras condiciones que está la disciplina que está la determinación que está el no ceder la aplicación la concentración la curiosidad la preparación la preparación claro el conocimiento es una de las áreas de la inteligencia entonces mira ese Raven sacó 190 en el test perdón es Cristo sacó 190 en el test tú no sabes quién es ¿quién? Valtender el tipo de Valtender fue Valtender fue Valtender y fue obrero y el gol de oro con cuatro empresas después de ese motorista y Mr. Rada tiene un only fan con la mujer de él y mantequilla sonando más para que lo sepa para que lo sepa mira nos vamos por una pausa Luisín y luego de la pausa los muchachos se van a filmar y luego de la pausa seguimos contigo hay una imagen de un amigo tuyo que está rodando como que va para senador y yo quiero oír tu opinión estamos de regreso en el mañanero seguimos con Luisín Jiménez Luisín último comentario político un amigo nuestro desde el día de ayer el periodista Pedro Jiménez muy bueno muy bueno y bien informado bien informado muy duro da la noticia de que supuestamente Robertico Salcedo Roberto Ángel podría ser el candidato o precandidato a la senaduría de por el distrito esta mañana nosotros recibimos ah pero hay una valla hay una valla hay un diseño ay 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 y comenzaron las especulaciones algunos dicen que por el hecho de decir Robertico eso es falso porque el usa Roberto Ángel pero la valla está puesta no 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 aparentemente es un montaje aparentemente eso es el montaje del diseñador una propuesta de diseño una propuesta de diseño una propuesta de diseño tu opinión sobre Roberto Ángel a la senaduría del distrito mira ya la opinión mía de Robertico yo la he dado en muchas ocasiones muchacho íntegro trabajador viene de una familia de hombres serios y de trabajo lo que tiene se lo han ganado perdón el ahora nueve por nueve el cine bueno es un emprendedor es un individuo digno de admirar y Robertico es como un ejemplo de lo que uno quisiera que fuera un hijo si o sea tu busques esta sociedad y tu dices como quien tu quieres tener un hijo tu le preguntas a un hombre de 30 años que va a tener sus niños como Robertico alejado de los vicios trabajador es medio tacaño pero eso es medio tacaño austero austero a mi no me gusta eso no te gusta no a mi no me gusta eso en este momento te voy a explicar porque yo quiero a Robertico Salcedo un cargo público hay muchos funcionarios dando bandazos que no saben ni donde están hay muchos funcionarios poniendo huevos como dicen en las redes y creo que Robertico podría colaborar con el gobierno un tipo que no va a buscar dinero se ha ganado su cuarto en su cine buen administrador y lo único es que él debe aflojar como los bolsillos un poco si va por cargo pero me encantaría Robertico en un cargo y eso oye lo que te voy a decir presentarlo como candidato a senador es para que no le den un cargo el quien le está haciendo eso lo está haciendo para que a él no le den un cargo porque si tú estás pirando a senador desde ahora te van a dar un cargo para durar cuánto tú tienes que renunciar desde que desde que lance la candidatura es con los PRM que estamos bregando es con los PRM que estamos bregando que hay algo también en el señalamiento en la estructura en la estructura de lo que él ha hecho su visión y la espera que ha tenido en el PRM no coge una primaria maestro él no coge una primaria ¿por qué? eso es llevarlo el PRM tiene que reservarse muchas candidaturas bueno te estoy diciendo yo creo que hay una reserva segura lo primero es que lo enfrenta muy temprano con Faride que ya expresó que quiere que quiere seguir y ganó una candidatura Faride aún con a mí no me cae muy bien Faride bueno pues yo tengo que a mí particularmente porque ella habló muchas pendejas cuando nosotros éramos legisladores y después que llegó y después que llegó nosotros somos Tim Faride y contrario a lo que tuve tres tuiteros diciendo que Faride que Faride que Faride Faride mantiene una presencia en los barrios envidiable y mantiene su estructura ready Faride tremenda política es una mujer decente y es una mujer honesta y es una mujer honesta lo que a mí no me gusta de ella es que habló mucho a Caballá cuando no era diputada no era legislador y después que llegó entonces ahí la veo cancaneando dijo hoy dijo una vaina rarísima ahí que los desaparecidos eso no se puede enfrentar porque no hay recursos Faride por Dios si bien es cierto que parte de su de su de su base está en en las redes sociales en twitter y ese tipo de cosas así y esa gente está un poco molesta en los barrios su estructura está intacta no no y ella es una mujer mira y ahí es que se gana eso está demostrado pero el que es honesto hay que hablar con Faride el que es trabajador como ella por eso digo tengo el corazón dividido porque Roberto si te dieran a elegir si me dieran a elegir como dice la canción que difícil Faride Roberto es que tú eliges yo no voto en el distrito voto no voto no voto no yo no yo no yo no voto en el distrito yo no yo no voto en el distrito mi corazón está dividido 50-50 50-50 de verdad si me ponen a mí a elegir yo pongo no yo pongo a Faride y a Robertico en un cargo en un cargo grande en un cargo grande que el PRM lo necesita en un cargo atención Luis Abinadel Robertico Salcedo un hombre de condiciones que tiene plataforma que tiene condiciones que no que no anda buscando pesito póngalo en un cargo grande ¿dónde tú lo prefieres en el güero Robertico? en un cargo en un cargo o como candidato yo tengo mucha simpatía por lo del candidato pero no yo lo quiero en un cargo que él mismo me someta que yo me exceda tanto que él mismo me lleve a la justicia ¿cómo va a ser? por Dios si los amigos míos en un cargo yo lo quiero pago un palo maestro ¿en qué cargo usted lo sugeriría? o sea ¿en qué cargo usted lo ve así como que un militerio grande ¿cuál más o menos? Indotel no sé Indotel es una dirección sí pero él pega en Indotel bueno es su su área sí pero ahí no eso es complicado tiene que ser una vaina donde él abra donde él abre y mande y a resolver problemas ¿en qué? en cultura los ministerios los hace el presupuesto no lo hace el nombre si a cultura le inyectan los que tienen que inyectarle lo ideal no hay cultura el cultura es el dembow el dembow no 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 el dembow óyeme esto hermano quiero darle un mensaje a esa persona que tienen 39 40 41 años tú me señalas con 40 yo voy por ahí no 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 lo que pasa es que lo que pasa es que estaba 35 artístico estaba al lado mío y quería tocarte ay tan bello tú puedes tú puedes me hace falta ella dice tú puedes por mi ingenuidad no porque por eso usted sería el salvador usted sería el salvador ella me conoce las mujeres las mujeres saben como un hombre ingenuo exacto ay es bueno porque Enrique quiere porque Enrique no reúne ningún de las dos condiciones no no ¿y cuáles son esas dos? muerto de la cintura y muerto del bolsillo ese grupo ese grupo que tiene 39 40 41 años que todavía no ha despegado en su vida no ha no ha no ha podido lograr sus sueños no se depriman ¿qué pasó? que no 39 40 41 parecería una edad avanzada para arrancar pero debo decirle cuente que Roberto Gómez Bolaño ay el chavo del ocho pegó su primer personaje con 41 años de edad hey venía insistiendo y no pegaba la perseverancia y el talento y la disciplina correctísimo lo llevaron a triunfar en la vida si usted tiene 39 40 41 probablemente usted está haciendo algo para los que no tiene talento si no que está haciendo lo que te gusta yo insisto mucho en eso dejen de estar haciendo lo que le gusta y busquen de los que tienen talento si tú tienes talento en un área y eres disciplinado tienes 95% del pleito ganado y puedes ser perseverante lo que tú no puedes ser es perseverante donde tú no tienes talento es una terquedad eso es una necedad entonces Roberto Gómez Bolaño que le dicen Chespirito si ¿por qué le dicen Chespirito? por William Chespirito que es un genio inglés un gran escritor que fue el que escribió a Hamlet y fue el que escribió a Romeo y Julieta ese William Chespirito junto a Dante y a Homero son los tres genios de la literatura universal Homero escribió La Ilíada y la Odisea y Dante escribió La Divina Comedia o sea que repito para concluir si usted tiene 39 40 41 42 43 años y usted cree que es tarde para arrancar se equivocó bueno Luis también el caso del fundador de los McDonald's que hay una película llamada que tengo entendido que él creó todo eso y tenía 52 años y el coronel Sanders también el de el de Kentucky no se depriman no se depriman son caiditas viene pa'lante viene pa'lante eso sí eso sí sin obsesión sin telquedad sin insistir en lo que no funciona pero despierto cuidado con la perseverancia la perseverancia es cuando tú perseveras en el área que tú tienes talento no intentes cantar yo no canto porque tú no tienes voz yo no canto entonces Nicauli oye bien te metiste en una vaina tú siendo oye a Nicauli tú le pues invertido un mil millones y no sale cantante ay Dios mío lo dijo pero tú no tienes que invertirle nada para que sea comunicadora porque es una comunicadora natural es inteligente ahora comentarista como política es preciosa la condesa también la condesa tú te imaginas que la condesa le coja con cantar no o la condesa una de las mejores comunicadores además la condesa la condesa te vende una figura sana de ejercicio pero te digo que está en política a mí me encanta verla en una barra lo único yo no he podido ver la mano arriba porque cuando ella cuando ella se hace así con la barra yo me pongo maloso yo me pongo la mano te traigo que abre es un duelo de Margarita y Abel y decirle a la gente más o menos lo que pasó en términos de qué pasó qué pasó Danilo Medina le prometió a Margarita un line up de grande liga cuando Margarita fue allá yo voy a aspirar claro Margarita si vete por aquí quiere algo de tomar no yo no tomo alcohol no yo tampoco Margot pero podemos beberme un jugo de limón cambia tu juguito ella dice ay 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 yo soy de su equipo yo soy de su equipo yo soy de su equipo y Margarita tú no eres Chayán pero sí no pero no hay nadie que haya sufrido esa derrota de Margarita como Chayán me dicen que Chayán no se ha levantado Chayán ha que hacer otro concierto iba a la bundico y suspendió la grabación porque Chayán estaba contando con eso para relanzar su carrera y la gente dice que no falte los días de Luisín hay que faltar hoy era un día para yo hoy el line hoy el line de Margarita que Danilo le prometió maitro abridor Josh segundo bate Aaron Josh son como los Yankees Juan Soto tercer bate una mezcla buena pujol designado o sea ¿qué pasó entonces? cuando llega el juego ¿qué pasó? no apareció ningún estelar tú no sabes quién era el queche Margarita Eury Cabral que es chiquito y lo pusieron a quechar no se ven en el plato ¿tú queche de ese tamaño? esto bola Eury Cabral se puede salvar ¿eh? Peralta la estaba apoyando no bueno Luisín sí sí boli dio dos y dos y dio boli dos boli mira dos y dio 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 dos y dos y Gracias por ver el video.